Qué momento tan difícil y qué trago tan amargo, tener que decirte adiós cuando más te estoy amando. No te voy a reprochar aunque me muera de pena, no quiero verte llorar porque sé que tú eres buena. No quiero verte llorar, no quiero ver que las penas se metan en tu alma buena por culpa de mi querer. No quiero verte sufrir, no soy capaz de ofenderte si sabes que hasta la muerte jure seré solo de ti. Si no encontraste ternura en mi alma, si solo penas te canso yo. Me voy mi vida de tu presencia, aunque me duela en el corazón. Este es el más triste adiós, la más triste despedida. Te llevas mi corazón, te llevas también mi vida. Ojalá que seas feliz, porque de veras te amé, sin decir jamás mentira. Yo siempre fui lo que soy, jamás te dije mentiras, y puse a tus pies mi vida sin ninguna condición. Si tú lo quieres mi amor, me voy de ti para siempre, dejando un beso en tu frente como postre de bendición. No habrá reproches de parte mía, solo me importa que seas feliz. Ya ves que todo te di en la vida, mi pobre vida que es para ti. No habrá reproches de parte mía, solo me importa que seas feliz.